A Jesús Seguías, que es presidente de Atincor. Las encuestas de Atincor son buenas, pero la manera en que la hacen tiene un peso muy fuerte del ABC en contra de la mayoría que dé, pero igual dan datos. Pero Seguías hace un análisis que yo lo comparto, completo. No son los números los que hay que buscar en encuestas, sino las tendencias. Es la interpretación. Porque los números, hay encuestas que ponen, hay una cosa que llaman, yo siempre le caigo porque me parece ¿cómo se llama la encuesta que yo le he hecho todos los días? Yesenia. Ay, yo, mira, ya me olvidó. Pero ya la voy a hablar. Bueno, ya vendrá. Hay una encuesta de fasciniosos, unos señores que son militantes de una corriente. Entonces hacen una encuesta donde su corriente tiene 90%, 99.9. Y además defienden a capa y espada cuando hablan de los que no están con su visión, los alacranes, los vendidos, los traídos. Eso no es un argumento de encuestadores. De una empresa. No, pero tú sabes lo que pasa con las encuestas de Venezuela, Kiko. Y la mayoría son así, excepto algunas excepciones. Mercanálisis. Mercanálisis. Salvo algunas excepciones. Que son encuestadores, pero también son opinadores. Entonces se convierten, las encuestas para tú, saber lo que piensa X, el electorado, en un momento dado. Y las encuestadoras serias se limitan a entregar los resultados a quienes se las ordenan o les pagan para que las hagan. Pero aquí también hay quienes hacen las encuestas, pero además opinan sobre las encuestas. No, y hacen que las encuestas se parezcan a su opinión. Claro, entonces tienen esa dualidad, ¿no? Bueno, hay uno muy conocido que... Pero yo defiendo a Luis Vicente León. Me parece que él, las advertencias y análisis que hace son muy buenos. Y además siempre están soportados en unos números. Sí, pero eres encuestador o eres analista o eres... No, pero el encuestador es un vendedor. Ese es el problema. Él vende su producto. Ese es el problema que hay, ¿no? Entonces cuando tú interpretas tu propia encuesta, tú la encuestas, tú la interpretas según tu sesgo. Ahora, eso evidentemente distorsiona todas las encuestas. Y ahorita tú ves encuestas para todos los gustos. Y empresas que nunca habían aparecido, aparecen a cada momento. Y bueno, según quién la contrate, va ganando Maduro o va ganando González Urrutia. Yo creo que las encuestadoras serias aquí hay unas pocas, ¿no? Yo me atrevería... Tú dices seguías, seguías. Delfos también, yo considero que... Dentro de las cinco de credibilidad, seguías, pero de cinco. Delfos está a siete. Consultores 21 está a seis. Data analysis, yo le pongo nueve. Bueno, tú sabes, ahí hay muchos sesgos porque hay muchos intereses en juego. Está bien, pero fíjate. Intereses no solamente políticos, perdón, Aiko, sino también intereses de carácter económico, que es lo más grave. Fíjate, las encuestas son un negocio, pero la credibilidad de la encuesta para una empresa que hace investigaciones de mercado o de opinión es clave. En Venezuela... Pero fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Data analysis, en la elección del 2015, en las parlamentarias, le daba a la oposición 39 diputados nada más, si mal no recuerdo, 38. Una derrota aplastante, pues. Y resulta que fue todo lo contrario. Bueno, porque ahí es donde me quería meter. Ahí tú ves qué pasó ahí. Se equivocaron, hicieron mal las encuestas, cambió el viento del electorado o buscaban algún fin distinto. Yo a data análisis, cuando estaba en los dos programas anteriores, y Kiko y Buenas Noches, vivía insultándolo. Porque yo estaba en una posición de oposición muy fuerte, no radicalizada, pero cerquita, y entonces me parecía que cada vez que decía que iban a ganar Chávez, estaban haciendo trampas. Resulta que cuando tú, a la larga, ves lo que ocurrió, te das cuenta que no, que exactamente pegaron los resultados. Sí, pero también se han equivocado muchas veces. Porque todas en Venezuela se equivocan, y ahí es donde voy. Tú haces una encuesta de mercado por un producto y no se equivocan. Claro. En todos los países las encuestas se equivocan, pero generalmente atinan, o hay unas que atinan. Bueno, por lo menos las tendencias se mantienen. En Venezuela... Pero no te puedes equivocar diciendo que son 39 y sacas 120. Pero en Venezuela la polarización hace que haya... Allí me mandaron una lista de encuestas, como 30 encuestas. Y entonces ninguna se parece. Eso tiene que ver con que hay factores que alteran la investigación y los resultados. Hay una cosa importante, ¿no? Primero que en toda encuesta, como tú sabes, el diseño... El diseño ya indica... De las preguntas, puede ser sesgado, y ya te indica hacia dónde van los tiros. Pero también el venezolano, yo no sé si es que ha aprendido mucho, pero está temeroso de decir en una encuesta lo que piensa. Porque le van a quitar el clap, o le van a... Quién sabe qué, tantas leyendas urbanas que ocurren, Entonces hay como una reticencia, ¿no? A responder la verdad, sinceramente, ante las encuestas. Y yo creo que eso es un sesgo importante que a la hora de hacer una encuesta tiene que... Vamos a meternos por ahí. Yo eso que tú dices, no lo creo, lo del clap. De que los que votan por el gobierno son unos tipos que les tienen una pistola apuntada y que los obligan. No, 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 no. Yo no creo eso. No, yo no digo eso. Pero sí se corren esas leyendas. Fíjate, por ejemplo, algo muy dañino. No, yo no voy a votar porque el gobierno ya ganó porque hace trampa. Eso no es verdad. Está demostrado que cuando la oposición ha votado, y ha votado masivamente, ¿quién ha ganado? La oposición, hasta el mismo Chávez, acuérdate, cuando la elección de la... De la reforma. De la reforma para la reelección indefinida, la primera la perdió. Después fue que cuando metió a los gobernadores, cuando metió en el saco a todo el mundo, la ganó. Es decir, que cuando la gente se decide a votar de alguna manera, es muy difícil cambiar los resultados. Ahora, ¿dónde puede haber el ventajismo o la trampa? En algo que yo considero fundamental, que es en los testigos electorales. Ya no, pero fíjate, lo primero que uno nota en el cuadro venezolano, y por eso te cité la patilla, que es un factor, es la negación a reconocerse. Eso que ha pasado durante 25 años, que los polos no se reconocen, no solo permanece ahorita, sino que se ha incrementado. No te reconozco. Para la oposición, el chavismo son unos tipos que manda a los malos, que obligan a la gente, compran a la gente, le vuelven mendigos de la necesidad. Pero resulta que cuando tú le metes una radiografía al chavismo, dices, bueno, pero que la izquierda, ese tipo de planteamiento, en el mundo existe en todos lados. Y en Latinoamérica tiene una presencia muy fuerte, porque hay una diferencia con los otros sectores que le da fuerza, que es el contenido social del discurso. Y entonces, eso que dice Pérez Pirela, que al chavismo no lo van a pasar por encima, porque es una fuerza insertada en la sociedad venezolana, que tiene expresiones en todos lados, eso es verdad. Ah, pero fíjate, Kiko, eso que tú acabas de decir es medular. Porque yo personalmente creo, y eso es uno de los errores que ha cometido el gobierno en esta campaña electoral, es que estamos en un fin de ciclo. ¿Qué te quiero decir con eso? Y lo he discutido con gente como Rafael Simón Jiménez, que tiene una calidad intelectual importante y una experiencia política. Mira, aquí, independientemente del que gane, gane Maduro, gane la oposición. Yo creo personalmente que va a ganar la oposición por todo lo que se siente y porque el gobierno no ha interpretado la realidad. Pero yo creo que aquí, independientemente del que gane, estamos obligados a entendernos. Estamos obligados a entendernos porque si no, vamos a seguir en lo que tú acabas de decir, en el radicalismo. O entonces vamos a seguir en los extremos. Y cuando caemos en los extremos, que yo no te reconozco y tú no me reconoces, ¿quién es el perjudicado? Es el pueblo venezolano. Ahora, fíjate, el gobierno desconoce a la oposición autoritaria, vendida al imperialismo. Sí, derecha, lo repita todo lo que tú quieras. Y la oposición es muy variopinta. Y luego, es mentira que la oposición hoy, en el presente, anda en vías insurreccionales. No, no es verdad. Eso un tiempo fue verdad. Pero hoy, la reflexión política ha llevado a entender que la vía del voto, todo el mundo dice. Sin embargo, la campaña lo que expresa es una enorme, la palabra no es la que voy a decir, rabia. La palabra es otra. Bueno, vamos a ponerle odio, pues. Sí. Ahora, fíjate algo. Hay una cosa fea. Pero fíjate algo, ¿no? Que ha sido un cambio cualitativo. Pero lo guardas porque ya Yesenia se puso... Belicosa. Belicosa. Porque el cambio, el cambio, el cambio. Solo, el cambio, el cambio. Y a ver. Lo guardas.